Hablemos del mejor artista actual del mundo. Nació en Bélgica, tiene 38 años, está casado con una diseñadora de moda, tiene un pequeño bebé y, dato curioso, mide 1,91m. ¡Wow! Sus canciones están escritas en francés y no se encierran en un mismo género, ya que pasan por el hip hop, la electrónica y demás variaciones. Hasta el momento ha sacado tres álbumes de estudio. Brutales, por cierto. Sheez, Racine Carré y el más reciente Multitude. Obra maestra. Una de sus principales virtudes es que cuenta con una fantástica variedad de videoclips para sus canciones, todos llenos de arte visual protagonizados por su excelente presencia escénica. Y si estás pensando, oye Viso, si es tan bueno este tipo, ¿cómo es que nunca lo he escuchado? Pues te contesto, lo más probable es que sí lo hayas escuchado al menos una vez en tu vida. ¿Escuchas ese temazo de fondo? Pues sí, es de él, y así como ese tiene muchos otros del mismo nivel o incluso mejores. Solo tienes que teclear en YouTube Stroma y dejar que mejore tu vida.